El heroico El papel, no voy a llegar el heroico Ahí está tu papel, mirá Ahí está tu papel, mirá Ahí está tu papel, primero, mirá Primero, guacho, ahí está Dejeta quedó, guito Está Dejeta quedó Dejeta, guacho Con el pin mal Todo encima, mirá Nosotros somos botones al lado de ustedes Por lo menos tienen que ganar Por lo menos tienen que ayudar, boludo Si no sirve de nada, sea una escuadra Si dos nomás tendrían casi cosas Ah, mirá, tu eres el papel, ve Tu uno atrás Ahí está, dropeza No, pero no te muevas cuando ocurre, po Asesinato doble El daño lo hice todo Uy, qué padre Asesinato 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 doble Nah, ahora te ha pasado de mal Asesinato doble Asesinato doble Ahí está, salió primero El heroico Ahí está tu papel, mirá Ahí está tu papel, mirá Ahí está tu papel, primero, mirá Primero, guacho Ahí está Dejeta quedó, guito Ahí está Dejeta quedó Dejeta, guacho Con el pin mal Todo encima, mirá Nos vemos ahora, guacho Nos vemos